Producto del excesivo consumo de licor, varias personas fueron encontradas semi-inconscientes en la vía pública. A la 1 y 30 de la madrugada, entre las intersecciones del Girón San Martín y el Paseo La Breña, un joven de 25 años de edad fue encontrado tirado en la pista. El sujeto presuntamente fue dopado y se hallaba inconsciente, con el riesgo de ser atropellado. En otro punto de Huancayo, entre los girones Lima y Catarina Huanca, un sujeto de 28 años de edad en avanzado estado de ebriedad, se quedó dormido en la calle cerca de su domicilio. Los agentes del serenazgo de Huancayo, con el apoyo de un vecino que conocía al joven, lograron derivarlo a su vivienda. Del mismo modo, los agentes del serenazgo brindaron los primeros auxilios a un sujeto que dormía en las áreas verdes del Parque Túpac, producto de haber consumido licor en exceso. Se quedó dormido, por lo que fue reanimado por los serenos y se retiró de la zona. Por otro lado, un supuesto ladrón se salvó de ser linchado por furiosos pobladores. El sospechoso fue acusado de robar el celular a una jovencita en el Parque Inmaculada a las 10 y 30 de la mañana. Agentes del serenazgo lograron rescatar al sujeto de la turba enardecida, quienes intentaron hacer justicia con sus propias manos.